Pero vale, hasta que me compre eso va a pasar un largo, tío, la verdad. Pues yo me quiero pillar una de 8GB de RAM, por lo menos, 8GB de RAM, está bien. Ahora saco una nueva, ahora saco una nueva RAM que son RGB, son la hostia, son súper rápida y te... RGB eso es con colores, ¿no? Sí, en plan, con dos colores, pero vaya que creo que son más rápidas y tienen más funcionalidades. Pero que yo lo uso no necesito, sinceramente, a mí me da suda la luz. Tío, no es la mierda. Si tuviese mi ordenador en la mesa, pues sí, porque lo veo, pero como lo tengo abajo, pues... El Garen está por ahí, ¿eh? Sí, pero es porque van a jugar ahí. Por ver si estaba ahí y es que me estaba persiguiendo. ¿El Garen está bueno? Yo qué sé, no lo mira. Es que tenía... Tenía el croma, no, el croma que diga, tenía lo del... el este, ¿cómo se llama? El marco. Sí, lo del borde. El marco. Pues, sí. Yo de verdad, pero porque no veo nada. Coño, sí. Hermano, un par de un HMI que eso no cuesta nada, eso cuesta 5 euros. 5 euros. Pero cuando me lo compro, que me da pereza. Un día nos llegamos... Mira, en la tienda donde compré el cargador, en el Soko, nos podemos llegar un día antes de Calisteinio, te lo pillas allí, a lo mejor ahí. Pues, sí, toda esta cheta. Está guapo, y es aquí. ¿Cuá? ¿La de Garen? Mira, está guisísimo. Es que eso, es que parece en plan lo de BC City, ¿sabes? En el GTA. Me recuerda a eso, y es que lo voy. Está muy bien. No, tío, no lo matáis. No, otra vez. ¡Mierda! Creo que es de arriba del monitor, no es de abajo. Y yo todavía no sé cómo usar bien la stun de Syndra, tío. Tira la Q, pega la stun. Sí, pero tiro la Q y es que la bola, cuando está en el suelo, va donde quiere ello. Mira, por ejemplo ahí sí te has tuneado. Pero es que no, no, tío. ¿Por qué me pegan los minis a mí? Mira, tío, ahora sí va para allá. No entiendo, no. Tengo que estudiarlo eso todavía. No, pero a ese no quería. No. 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 No, 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 no... Mira, sube ahora, mira sube. Ha perdido como un minuto y intentando matar a este tío. No, no, no. No, 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 no. Está chupando bien. Eso está bomba. Eso está reverga, wey. Es que se sabe que mañana no hay clase. Mañana no hay clase, mañana no hay clase. No, mierda. Joder, se ve que le iba a perder. A ver si puedo pillar el level 6. No, mierda. No, mierda. Cómo está puseando, qué asco. Vale, pues ya estaría. Ahora sí me voy. A ver si vas a perder esta, ¿no? Pues ya está. No, mierda. No, mierda, mierda. No, mierda. No, mierda. No, mierda. No, mierda, mierda. No, mierda. No, mierda. No, si te voy a ver por donde te posicionas tú. No, me posiciono yo. ¿Lo entiendes? Si, si, si lo entiendo. En plan que si me pongo a la izquierda va a ir para la derecha. A ver. Esta tía no está, pero bueno. Este tío salió de acá también. Yo estoy aquí atrás farmeando tranquilito, así que... Estaba muerto, vale. ¿Tú sabes cómo le dicen a Dario en Norteamérica? O sea, en Norteamérica, en Latinoamérica. ¿Cómo? Darius. A ver a Darius. Ya llegó Darius. Darius, sí, ya. Dios mío, Darius. Darius. Y aquí cuando le digamos Darius, ellos dirán... ¿Qué coño? ¿Eso qué es? Un bicho de infierno. Sí. Vale, ya estoy pillando lo de la stone. No, pero... Necesito un... Claro, lo malo de este personaje es eso, la movilidad. La, la, la... ¿Cómo? Grande. No, si no es eso. Es en plan la movilidad para poder situarme y hacer boom. Y pegar la stone, ¿sabes? Boom. Ahora le he dado otra vez, ¿verdad? Vale, ya lo pillo. A ver, hay que tener en cuenta que no llevo jugando con esta tía. Vamos. Ni cuatro partidos. Esta es la tercera, creo. Bueno. No he adaptado, pero otra vez. Yo estoy farmeando. Vamos. Estoy más tranquilo en esta partida. Mañana no hay clase. Eh, estoy ya pirado. Ya, eh, me está yendo aquí alguien, creo. La... Estoy pirado. Nivel 4. Es un Larry. What the fuck is going on? Me sento ya por... Ya tengo... Uh... Déjame un minion, aunque sea Madre mía, ni un minion, hermano Joder, coloco Madre Chacho, he perdido todo el farm No podés, wey No podés Expoison, se llama mi fortune Expoison, tiene nombre de De jugador de Carlos Dutty, modo de golferteria de 2010 Ese nombre tiene No, fuck Jaja de puta Jaja de puta No Pues yo me voy a ir, que no tengo maná Voy a sacar esta placa Ah, no, no, yo no me puedo ir Que yo necesito este minion, el gordo Que ya me voy Yo vine a arduo ¿Dónde está aquí abajo? Yo vine a arduo Ahí se me Y esta neko no me gusta nada porque ya se está poniendo en plan Ahí muy, muy pa'lante En off Ojo Boom 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 Ahí está Que buena aquí, loco Hola What the fuck, qué susto Silencio, por favor José Silencio ¿Puedo hacer deporte ya? 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 ¿Puedo hacer deporte ya de la om codeh? ¿O no? No lo veo ¿Campo? ¿Lona? Devine ¡Aquí! ¡Pues, te pido tras esto! ¡Que mal carajo! ¡Que mentira! ¡Que me cuadras! ¡Uy! ¿Qué te estoy diciendo? Que no puedo ahora mismo Igual que tú estás conociendo tu banda ¡Tres flan! La necota abajo ¡Tío! ¡Hay sed que no! ¡Hay sed! ¡Que no, tío! Voy para abajo a ver que puedo hacer Dile que la chupo ¡Foy un pez! A ver A ver, yo contra... Yo a esta tía creo que me la puedo cargar ¡Está loco! Es que la R es esa señora la hostia Mira... Es que... Esa es la... Es que mira, bueno... Está equilibrado eso Porque dices... Madre mía, ellos... Todas las habilidades las tienen que dar... Las tienes que dar y todo Pero la R no... La R es darle... Y ya está, ahí van todas las bolitas Y ya está... ¡Que gracias! ¿Cuándo? ¡Ay! Hostia... No, tío... ¿Pero por qué me han metido tan fuerte? ¿Tan deleteado, no? ¿Cuánto ha habido? ¡Ah! ¡Que sea la torre que me ha metido! ¡No! ¡Que sea la puta torre, ella! ¡Me ha metido 430 daños! De verdad... Si me pasa lo mismo... Creo que no me ha dado y me sigue dando... Me sigue dando... Me sigue dando... Me sigue dando... ¡Pues per... No, no, estamos per... ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! No, tú ni como coño ha bajado tan rápido... Yo lo tiro ya ahora... Lo siento... Imposible... No puedo hacer nada ahí, tío... Lo siento... Que no, que no, no, no... No me pinguees... No me pinguees... ¡Que no me pinguees! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no! ¡Que te voy a mutear! ¡Muta! ¡Muta! ¡Que no, que no! Es que no aguanto nada... A la mínima que empiecen a pinguear... Lo muteo fuera... Es que no voy a aguantar nada... A ningún gilipo... Ya voy a aguantar... Ya está... No, grudas... Toma por el puto culo, no... ¿Si te vienes para arriba a proteger, Eduardo? Mmm... Es que no puedo, tío... Es que no tengo vida... Pero bueno, voy a intentar ir... Bellarano... Se nos estrellan contra la torre... Por favor... Me va a quedar un top... Que juego más lento, en verdad... ¿Qué? Que está haciendo una partida muy lenta... Sí, sí... La verdad que sí... Es que me hago, tío... Un... Penentración mágica, ¿no? En plan... Morelos... Es que sale la build de esta mujer... El eco de Luden... Luego el Morelos... Pero depende... Si hay un... Un... Un ADF de Aísimo... Un... Sonia... Pero si hay un APF de Aísimo... Un... Banshee... O un Velo de la Hada de la Muerte... Para tener algo de resistencia... Man... Man que sea... Vamos por el dron... Venga... Yo voy a agarrarme esto rápido... No... No podía ir... Es esta... Hostia, qué ingenuo... Espérate, espérate... Qué buena... Sí... Ha sido buenísima esa... Oh... Está muy chido... Ha sido una free kill, eh... No, no... Es que no quiero una Niko... Que toque la guarda de la guerra... No, no, no... Esta nos quita el... De la confacia... A medio, tiramos esto... Y vamos dos pa' por el lado... Y ya tenemos todos los objetivos... Cumpli... Que con esta mujer se farmea como dios... Bueno... Yo creo que el que mejor farmea de todo... Es Ryze... Pero en plan... En el ley... En el ley... En el ley... No, 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 no... No, no, no... Tira una torre... Tira una torre... Tira una torre... Tira una torre... A ver... La distancia que tiene... Tira una torre... Sí... Tira una torre... Tira una torre... Bueno, yo he usado la R bien para cargarme a... no sé, creo que sea un EF Pero bueno, me la he cargado igualmente, está bien Era la más squishy A ver Ah, una perfecta, pero Esa es la mejor Hostia puta Que le da un botón rápido Esto es para los pájaros, tú no le echas de comida ni nada, ¿no? Tío, que va Uy, pues a los pájaros, a los animales, a los pobres, llevo sin echarle la comida el martes Pues dímelo, me dice a José, mira, echarle No, me he echado el cuello Tienes que avisármelo, tío Esta mañana, por ejemplo, me podría haber dicho José, échale... Agua le eché anoche porque veía que no tenía casi ni agua Le eché anoche antes de taparlo Vale, pero... ¿Come? No, que es carne, ¿cómo hay comida? ¿Puedo bachar ahora o qué? Ahora no, ya mañana por la tarde, échale No volvían a los limpiados, volvían a los trabajos Mañana nada más al llegar del trabajo deberías echárselo No te esperes a acostarte No, no hay más mierda Que lo vas a ver, ¿sabes? Que te va a acostarte Yo voy a tirar ahora también A esta tía la puedo dar atrás Lo que pasa es que si me tunearon Es que tiene 87 stuns A ver, a ver, a ver No, no le he hecho nada con la R Madre mía Y yo, hermano, y ese foco a mí Por favor Me ha tirado la R a la cabeza Este tío No, ellos que no es normal My God, ellos 7 R me han tirado a la cabeza Ellos no pueden No es que no pueden matarme Si pueden matarme Porque estoy muerto Pero Si pueden matarme Porque estoy muerto Pero necesitan, vamos Todo el arma militar de Estados Unidos Para matarme a mí, nomás Eso necesitan Por nada, hermano ¿Esto qué es? ¿De recreativas a los dos? Sí Qué guay Está chulo el combo ese Qué troll, ellos Tristan es más troll La mierda Es como un flash Hostia, esto cae Dios Oh, wow Madre mía Nos estamos pegando No, no, no Hostia Va a entrar Hostia Vale Vale, vale Me quedo aquí contigo No puedo hacer nada No te deberías cargar a Nicole Le iba a tirar Tiene que pegar más ahora mismo Nocturnes nocturnes Nocturnes, ¿no? Como me tenés que hacer Un Zhonya Pero del tirón No O sea, increíble Increíble como me están poniendo Increíble Es que es verdad que sí Que sí, que sí Te ha pegado un huevo Pero es más squishy Que en la vida Sí, que se queda todo el rato Atacar el puto de este Y si van a que debería Tía, así mitad de todo Y o sea Y empezar a matar Todo el mundo Si es que va a peir Si es que es tontísimo Si van a peir No, no es viable Lo que es viable No Lo que es viable Es un tanque Que no pueda matarlo nunca Así que es viable Un tanque Que no puede matarlo nunca Y que los demás Hagan pum, 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 pum Y dan eso Lo que es posible Si van a pegar Pero parece que no pego En este equipo Estudiador es mago El Braña es mago El AmiFortune No tengo No, no tengo Mamá Que somos También es de daño Yo soy tanque Pero tampoco tanto Ahí debe ser tanque No peguen No peguen Lo debería haber visto En serio Me ha quitado He gastado mi ER Para que mi Forte No se lleve una puta Que no se lleve para nada Te lo juro Mi Forte No veo nada No, tío Que asco, tío De verdad Que asco, tío Retal No puedo, tío En serio No puedo Voy a mutar a todo el mundo Antes de que empiecen a decirme nada Y ya está Y a los otros también Es que es que es inaguantable, tío Este juego Y sigo jugando Te pago No pega tanto, tío Eso Vamos a subir Vamos a subir Nocturne Ya está Nocturne Siempre se fría En equipo contrario Siempre, siempre Mano Siempre Increíble Yo, pero dale Pégale Que no te puede pegar Bajo torre Pero ahora no Hostia puta Te lo juro En serio Es que no tienen mentalidad Que pégale bajo torre Le está pegando Nocturne a la torre Y el tío ¿Qué hace? Que ahora sí mirando Y no da selena Coño Si no te puede pegar Bajo torre Que te lo mata La torre Madre mía, tío Te lo juro, eh Un retraso No se puede tener Coño ¿Qué hace? Tiene esa vida De la mierda Que ha tirado La siguiente Y no toco Qué va a ser Hostia Qué bello Hermano Chau Se puede tener Que va a venir Nocturne Y va a ser Oscuridad Boom Siempre Lo hacemos Esa Coño Hermano Nocturne Ven ahí, mierda. Joder, oye. Ven, 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 ven. Ah, me han salido muy rápido, me tendría que empezar a pegar. No, 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 no. Hostia, que pesadilla. Mira, mira cómo viene por mí. No quiero. Yo voy a turnar a eso. Yo me voy. De ahí no puedo hacer nada. Mata a esa. Ay, que viene, que viene, que viene. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Me turnían por todos lados. Una vez que tunea a este personaje se vuelve inútil. Eso es como Jis. Jis lo tunea a la mierda. Si, si lo tunea a la mierda. Vale, pero al menos Jis puede volver invisible. Esto no se puede volver. Si. Si. Bueno. No salió tan mal, tan mal. Dale, dale. Eh, eh. Quiero ir a bajar. Tirar a este. Yo que ir a bajar, pucha. Chau. Yo, ve tú. Pidános un básico de la torre. Ah, un básico de la E. Más olvidado. Mamá. Bueno, voy a farmearme esto rápido. Digo. Si te viene. Dame un básico de la parte de los papeles. A ver si esto con Cinder se forma muy rapidito. Hombre, por lo menos sacar provecho, sabe. Escúchame, tu puta madre como venga a por mí, eh. Te lo digo. Vale. Bueno, yo creo que ya los minions esos, como que lleguen. Vamos por detener, claro. Vamos. Por ya ahora no te salto. Vamos chitísimo. Mamá, hermano. Me la llave. No, hermano, no. Pero por qué, cabrón. ¡No, no! ¡No, no, no, no! Tío, ¿pero cuántas veces la tiene? Tío, ha pesado ¡Madre mía, ellos no se mueren! ¡Son dioses del Olimpo! ¡Le he tirado todo y no se han muerto! WTF ¿Por qué los noctunes son tan buenos, tío? No es bueno, ellos Es que se tira y hace pum 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 Y pega click derecho, eso no es bueno, no sabes Pero porque son muy malos Son tontos ¡Pero tío! ¡Pégale! Es que mira, le está tirando la torre Y no le pega Tío, es que no entiendo que está bajo torre ¡Pégale! ¡Ay, Dios! ¡Qué retraso, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡De verdad! ¡Ay, Dios mío, tío! Me produce dolor de cabeza ellos, esto No los juegos, sino la gente Que juega este juego, tío, la puta gente, hermano La puta gente, tío, en serio, eh Están pegándole a la torre, eh Y tú vas Y está bajo torre el tío El enemigo, y tú no le pegas, no Tú, tú deja tranquilito ahí, que tienes la torre No, se me lo traba Hostia puta Está aquí No puedo, hermano Es que es imposible, tío, no se puede Es imposible, no puedo Madre mía, soy demasiado bueno, hermano Uy Si se tira, mata, se tira, mata, se tira, mata Así ya dice 8 kills, nada más Con la R esa mierda que tiene, vamos Si cualquiera, si Si cualquiera, y Paco hablando de nuestro equipo, es que no hacen nada Se tiran, mueren Se tiran, mueren Que el no estune así, tío Sigue No, tío Otra vez Por favor LOL Sankedana Chupando Bueno Esta vez ya no El idiota Usami Usami tío Bueno a vosotros no lo siguen Pero Le ha metido una paliza No 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 Y este pavo desde cuando mete tanto Desde que Riot dijo Esto es un lucha Ha pillado el baile de la muerte No hay clase Ya no si hay clase Esta puta tirando la torre Es que no puedo estar en todos lados Un niño No voy a comprarme algo Zonia No voy a comprarme ya El puto El puto Sochas Mierda Vale y Después no se No se que me compraré Más que más armadura ya no puedo hacer Tengo 122 Me haría un Este ¿Cómo se llama? Un relay Me da vida y además ralentiza Así que bomba ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? El puto Estás solo Que tío En serio eh? De verdad Es imposible Puto imposible Un relay Es que faltan 20 segundos Para salir A ver si le voy a afuera Y ya está Puedo hacer más No me lo ha podido tirar antes No me lo ha visto 6 1 Vale Es que no tienen esta por ya Y cuya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tampoco a pase cuantas cosas Coño ya Que nervioso Y se queda al lado Pero porque hasta que está al lado mía Podría haber muerto retrasada Ay dios En serio, eh Me está sacando de quicio Esa persona Qué asco, tío Madre mía, ellos Pesadilla Abajo ¿Quién hay ahí? Qué puta Me iba a tirar flash Pero no me lo he tirado, menos mal Bueno, pues nada Bueno, vendrá alguien Uy, está una oleada de niños aquí Nos reventaban, nos ponían la marca Doscientos mil veces Y nos mataban ¿Eso quién, eso quién? Los brand del otro equipo, siempre Ah, ya, ya Pues este brand no está haciendo nada Con su R puede cambiar toda la partida Pues nada, yo no lo he visto en toda la partida Yo es que creo que no he visto ni su R en toda la partida Directamente Es que no he visto AR de ese hombre No sé ni cómo es AR de ese skin Yo sí la he visto una vez Pero vale, la he visto que la tiro una vez Además, yo no sé si la ha tirado o no Doscientos, ese tío, tío, mira Que lleva el Puta Si ya ese hombre va a Año Ludo, es otra ¿Ese tío nos pilla o nos revienta? Y me lo llevo Foyen ¿Eh? ¿Qué más? Ah, ese se tira A muerte No, no, no No, no De aquí, ya está Te juro que me voy a comprar el Relay Para tener más vida Y yo es que, tío, soy demasiado Eso No, me he equivocado He tirado de aquí Podría haberla tuneado Que sí Te he comprado ¿Sabes lo que he comprado? Pero mi entración es mágica Pues si ya tengo el morero y la bota ¿Tú lo hago así, hermano? 40% Cuando me compra el Relay No, no, no No, no, no Por favor, me turné No, tío Imposible Ay, Dios